Estas fiestas Telemundo St. Louis te llevan a una experiencia mágica. The Polar Express Train Ride. Muéstranos tu espíritu de la época más maravillosa del año. Visita la sección de promociones de TelemundoSTL.com Envíanos tu fotografía navideña y regístrate para tu oportunidad de ganar un paquete de 4 boletos para disfrutar de un viaje encantador en The Polar Express Train Ride. No esperes más. Regístrate al sorteo en TelemundoSTL.com Gracias por ver el video.